Esta semana fueron distribuidos 10.000 ejemplares de la cartilla moral en templos de iglesias pentecostales asociadas a cofraternice. Surgen muchísimas preguntas. ¿Por qué ha causado tanto revuelo, tanto ruido dicha iniciativa? ¿Qué es la cartilla moral? ¿Es válido que las iglesias distribuyan publicaciones del gobierno? La cartilla moral, aquí en Sacro y Profano. En 1944, Alfonso Reyes tuvo el encargo de la Secretaría de Educación de redactar un mínimo de principios morales para ser integrados en la Cartilla Nacional de Alfabetización. Alfonso Reyes fue un destacado intelectual, ensayista y literato de la primera mitad del siglo XX, miembro de la célebre generación del Ateneo de la Juventud junto a grandes personajes como Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, José Vasconcelos y Vicente Lombardo Toledano. El proyecto de la Cartilla evolucionó y Alfonso Reyes redactó un cuaderno autónomo o Cartilla Moral que tuvo varias impresiones y modificaciones a lo largo de diferentes décadas. La Cartilla Moral es un texto corto y didáctico de 14 apartados. Sostiene que el hombre debe educarse para el bien. El hombre debe educarse en la moral y la ética. También sostiene que todas las religiones contienen un cuerpo de preceptos morales que coinciden en lo esencial. Por ello, la moral de los países civilizados está totalmente contenida en el cristianismo. El presidente Manuel López Obrador mandó a reimprimir la cartilla y expresa lo siguiente en la introducción del texto. Este es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, se comprometió en una primera etapa a distribuir 10.000 ejemplares de la Cartilla Moral con el fin de contribuir a combatir la violencia y a la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, esta iniciativa ha recibido fuertes críticas, incluso de las propias iglesias, ya que se vulnera el carácter laico del Estado. La Cartilla Moral es una iniciativa del gobierno tendiente a ofrecer a la ciudadanía los valores y principios éticos que permitan reconstruir el tejido social, dañado, esta es la opinión, por la corrupción, la violencia, la inseguridad, incluso en los sectores populares. Para muchos, el texto de Reyes resulta anticuado. Pese a enarbolar valores universales, no aborda, por ejemplo, tema de la mujer, no tiene un enfoque de los derechos humanos. En fin, un texto que responde más a un tipo de sociedad mexicana de los años 40 que a lo que estamos viviendo en este momento. Pero, la verdad, es lo de menos. La polémica no está tanto en el contenido de la Cartilla, sino, sobre todo, porque esta está siendo distribuida por iglesias pentecostales. Iglesias pentecostales agrupadas en la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Cofraternice, de Arturo Farela. Para conversar con la polémica actual, contamos con la valiosa presencia del doctor Enrique Duce, el experto en temas de filosofía y de religión también, y nos interesa mucho conocer tu punto de vista. Primero, Enrique, ¿cómo interpretas el ruido que se ha levantado en torno a esta acción, que es una cartilla que propone el gobierno, que la manda a publicar, y que sea distribuida por iglesias pentecostales? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Yo querría, sin embargo, primero situar la intención de fondo. Yo creo que un momento grave de la historia de México se está iniciando. Y a veces la gente piensa en transformación de instituciones económicas, políticas, militares, educativas. Pero no se piensa tanto en el cambio de la subjetividad de los miembros de la sociedad, y no solamente de los cuadros políticos, sino del pueblo mismo. Entonces, yo creo que es una gran iniciativa y una gran responsabilidad de un gobierno. Es decir, tenemos que dar ciertos principios al ciudadano, porque no se enseña muchas veces esos principios que tradicionalmente, en los siglos pasados, era función justamente de entidades religiosas, enseñar una ética en Egipto, en el imperio romano, en los califatos, en el imperio chino, y aún en la sociedad occidental cristiana, era una función de moralizar al pueblo de las comunidades religiosas. Pero en el Estado secular empieza a ya no darse a las iglesias esa presencia, y entonces empieza a faltar medios para educar realmente la subjetividad del ciudadano. Entonces, vemos que el ciudadano que se transforma en representantes no tiene muchas veces principios éticos. La corrupción que se ha producido en el país es falta de una educación ética, y creo que es muy honesto e importante de parte de un gobierno decir cómo hago para dar principios éticos al pueblo. Y de ahí la idea de comenzar un debate proponiendo una cartilla. Otra cosa es ya cómo se llega al pueblo esas ideas y esa intención fundamental que es válida. Y ahora, frente al reproche de que sea a través de iglesias pentecostales. Ese es otro problema. Debo decir que contra lo que puede pensar la gente, fue nada menos que el cristianismo primitivo del primero, segundo, tercer siglo, allá hace 17 siglos, el que inventó, mire lo que digo, el Estado secular. Porque estaba el imperio romano fundado en todos los dioses romanos, y el emperador era un dios que había que adorar. Y los cristianos vinieron a criticar el imperio y le dijeron, no señor, el imperio tiene dioses que los cristianos niegan, y iban a los circos con la acusación de ateos de todos los dioses romanos. Y secularizaron en cierta manera al imperio romano, porque los encargados de utilizar y mediar y hacer un culto, era una iglesia que surgía. Y entonces se separó iglesia-estado. Pero sin embargo, en el cuarto siglo, se invirtió esta política y la iglesia volvió a ser fundamento del imperio, lo cual fue un problema, porque entonces después va a haber que volver a luchar por la posición primitiva del cristiano de separar el Estado de la iglesia, que aconteció en la modernidad occidental, ya después en la revolución francesa, y es parte constitutiva de la visión de la relación iglesia-estado en México. El Estado es laico y la iglesia tiene otras funciones. Y precisamente en esto, uno de los reproches que se le hace a la Cuarta Transformación es que está politizando lo religioso, o dicho de una manera más llana, que está utilizando las iglesias para, digamos, sus fines sociales. Y este es parte del reproche. ¿Cómo reaccionas siendo tú un dirigente, un ideólogo, un intelectual de Morena? El tema es que hay como la obsesión válida de cómo llegar a ese pueblo simple de la base. Y entonces hay que repartir una cartilla para empezar un debate. Yo aún he escrito un trabajo, hipótesis para una nueva cartilla ético-política, para que actualizar al presente las ideas de Alfonso Reyes de años tantos hace que es muy conservadora, dualista, un tanto machista, etc. O es decir, hay que repensarla. Pero es muy útil. Dárselo a un grupo religioso, justamente, produce este hecho. El otro día estaba con un colega que estaba en su casa y tocaron el timbre y unas dos personas muy bien vestidas entregaba la cartilla moral. Pero después de entregar la cartilla moral, le entregó unos folletos de la iglesia y lo invitaba el domingo a ir al culto de la iglesia. Y entonces me dice, yo quedé un poco desconcertado porque recibí la cartilla, que ya había escuchado hablar de ello, y al mismo tiempo ahora ya me hacía proselitismo religioso. Y entonces dice, era ambigua la situación, era ambigua. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. La conversación es muy interesante. Hemos visto cómo hay una necesidad del tema de la ética en el país y más como una responsabilidad de Estado. Dos, el tema de cómo el cristianismo es el primero que señala esta secularización del poder frente a lo religioso, esta diferenciación. Y tres, las ambigüedades en torno a que iglesias pentecostales distribuyen esta cartilla moral. El tema es la cartilla moral y usted está en sacro y profano. La distribución de la cartilla moral y sus implicaciones políticas y religiosas es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Doctor Enrique Dussel, con tu experiencia latinoamericana basta, es obvio el proceso que estamos viviendo en el continente, una caída del catolicismo, una emergencia, una irrupción de los grupos pentecostales en el continente que tienen un rol en los procesos electorales con voto disciplinado, tienen sus bancadas, tienen partidos políticos evangélicos, candidatos evangélicos, digamos la cereza, el pastel, Bolsonaro en Brasil, este vínculo. Y podemos decir que muchos grupos evangélicos tienen incluso un rol de validación o fundamentación de muchas clases políticas en el continente. Pero yo te preguntaría, Andrés Manuel, con 30 millones de votos que tuvo Morena, el proceso electoral, con el alto nivel de aceptación social, ¿requiere del apoyo de grupos religiosos para poder impulsar sus políticas? Sí, estamos viviendo no solamente en México o América Latina, sino en el mundo, un como regreso del problema de la religión en la política. Se habla de una etapa post-secularista. Voy a decir, hay un fundamentalismo musulmán, por ejemplo, presente, pero también hay un cierto fundamentalismo sionista judío y hay, por supuesto, también una presencia de fundamentalismo cristiano, católico y también protestante. Entonces, el tema hay que tratarlo. Y los fundamentalismos tienden justamente a querer entrar en la política y a tu vez tener una presencia realmente de fundamentación del Estado. Y entonces, usar el Estado a sus fines propagandísticos casi. Estamos en una situación muy distinta de la Revolución Francesa. Por eso que habría que volver a la doctrina realmente fuerte de Juárez, de separación de Iglesia y Estado. Porque el Estado tiene una función, que es la promoción de la afirmación de la vida, la felicidad de un pueblo, pero con los recursos empíricos que nos dan la realidad. La religión tiene otra finalidad, que no hay que negarla, como en el secularismo, pero tampoco hay que mezclarla. Entonces, en este caso diríamos, hay que volver a la separación Iglesia y Estado, que cada uno cumpla su función y no mezclarlas. En eso habría que ser muy atento, porque entonces, si no, vamos a despertar también una confrontación religiosa que es innecesaria. Porque entonces, ciertos cultos o comunidades van a también pedir estar presente y vamos a crear ahí un problema innecesario, que sería mejor mantenerlo a su nivel tradicional. Claro, y en ese sentido, varias grandes iglesias se han demarcado de esta iniciativa. Los testigos de Jehová no entraron. Luz del Mundo incluso dijo que no va a distribuir la cartilla. La Iglesia Católica tampoco, diciendo que sus prioridades son otras, la migración, los jóvenes, la protección de la infancia. Con lo cual, también esta toma de distancia puede ser muy indicativa. Pero yo te quiero preguntar, Enrique, vinculado a esta noción juarista, que actores religiosos, por ejemplo, Arturo Farela, habla que la laicidad tiene que ser, ante todo, una laicidad que no sea antirreligiosa. Dos, que promulgue la libertad de creencias. Y tres, que, y eso también lo ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Estado no debe tener ninguna preferencia por ninguna religión. Sin embargo, todos han matizado o guardan silencio precisamente esto que tú planteas, esta separación entre el Estado y las iglesias. Incluso Farela dice, hay que regresar, porque esto es obsoleto, es siglo XIX. Pero por lo que tú planteas, ¿esto viene de siglos atrás? No, la separación del mundo religioso, sobre todo como institución religiosa, en América Latina era muy evidente, y por eso Juárez, de que la única institución que quedaba de pie de la época colonial durante tres siglos, después de la emancipación y con las guerras internas de la organización nacional, era la iglesia. El Estado todavía se estaba formando, y el Estado necesitó, por ejemplo, tener muchas propiedades que la iglesia había acumulado innecesariamente, por otra parte, contra los principios mismos del cristianismo. ¿Qué decir entonces? Que hay una sana separación y autonomía, que es beneficiosa para el Estado, y también la religión debe redefinir su función política, pero no es mezclándose en el ejercicio del poder, sino guardando una posición a veces crítica, crítica positiva. Kant le llamaba a las iglesias una comunidad ética, interesante, que debía colaborar, pero al mismo tiempo funcionar como una crítica externa del propio Estado, recordándole sus fines. Entonces, no hay que mezclar, hay que realmente dar autonomía a estas dos instituciones milenarias, pero que hoy más que nunca habría que guardar. Muy bien, Enrique, vamos a hacer una pausa, estamos conversando en torno a aspectos que, digamos, conllevan esta polémica y este debate fundamental en torno a la laicidad del Estado con el pretexto de esta cartilla, de esta distribución de la cartilla moral por parte de grupos e iglesias evangélicas. En un momento más regresamos y usted está en Sacro y Profano. Las implicaciones de la distribución de las iglesias pentecostales de la cartilla moral. Ese es el tema de Sacro y Profano. Tengo el honor de tener a Enrique Dussel, un destacado miembro de Morena, un intelectual filósofo y estamos frente a un tema muy actual y muy candente, mi querido Enrique, y no es un debate teórico, especulativo o caprichoso, el tema de la laicidad, los conceptos éticos, los principios, etc. Nos estamos jugando parte de la identidad de nuestro país, que ha venido ganando derechos las mujeres, los grupos minoritarios, el tema de la sexualidad, los homosexuales, y el riesgo que se ha visto en otros países latinoamericanos, y tú lo señalabas muy bien, hay una tendencia en muchos de estos grupos a tratar vía las políticas públicas de imponer sus agendas. Y muchas de esas iglesias pentecostales, incluida la católica, tienen una agenda muy conservadora. Entonces, ahí hay riesgos. Por un lado, hay oportunidades sobre el tema de la ética, los principios, pero estas oportunidades conllevan riesgos. ¿Cómo la ves tú? Sí, justamente, como dices, el hacer un pacto, diríamos así, con ciertas comunidades, es también asumir el proyecto y programa de esos grupos, que a veces, desde un punto de vista cultural y político, pues no son tan recomendables. Por ejemplo, hay muchas iglesias que consideran que los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios son paganos y hay que negarlos para proponer una religión, más bien de corte y práctica anglosajona moderna, donde hay un individualismo sin comunidad, por ejemplo, y sin tradiciones culturales. Entonces, parece que es un favor que hacen ayudando, pero en realidad imponen su agenda. Entonces, el Estado empieza a depender de los proyectos de los distintos grupos religiosos. Lo que es válido es que realmente necesitamos una reflexión ética para que a la familia y los individuos y los componentes de la sociedad mexicana se tengan principios éticos para poder luchar contra esa corrupción que nos ha corroído. Pero eso supone entrar a enseñar otra ética en las escuelas primarias, empezar a hacer filosofía para niños desde los siete años, donde se discutan temas éticos. En la secundaria también más enseñanza de ética. En la universidad puede haber un curso de ética sobre la responsabilidad del ingeniero en la sociedad. Entonces, el Estado debe reformarse y imponer, proponer, educar en el nivel ético a la ciudadanía y no solamente transformar instituciones. El pacto con iglesias, yo creo que habría que dejarlo en otro nivel y la separación iglesia-estado, insistir en ella y a su vez pedir a la libertad de culto que también medite sobre su responsabilidad en el momento histórico, pero no incluirla en el proceso, porque entonces creo que entramos a un nivel de una lucha entre religiones o entre opciones religiosas que agregaría mayor complejidad a la crisis que ya estamos sufriendo de reconstrucción del país. Hay que tener mucho cuidado y entrar a un debate sobre el tema, que recién hemos comenzado. Y sobre todo evitar crear nuevos problemas, problemas que no estaban y que de repente en la misma acción o con todos los buenos motivos, pero se pueden crear nuevos problemas. Digamos, tú como dirigente, como un conductor en la Cuarta Transformación, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de todo esto? Es decir, tú dices, bueno, no hay que confundir los niveles, las esferas, el problema está ahí, hay que entrar al tema ético a nivel popular, a nivel de la clase política, a nivel de los conductores. ¿Qué esperarías y qué recomendaciones harías a tu movimiento? Mira, la verdad es que yo pienso que es función en la política de los partidos políticos el insistir en el problema ético y en dar una formación a todos los miembros, militantes sobre todos y a los futuros responsables elegidos para formar un gobierno. Hay que ahí insistir en la ética, pero eso supone una formación. Un partido político no es un mecanismo electoral que elige representantes, es una escuela de política y es una escuela ética de política. Ahí hay que insistir y entonces tenemos que producir un debate en los partidos y sobre todo en el partido nuevo de insistir en la importancia de una ética, pero una ética que no puede ser una ética tradicional de los valores, como se habla. No, son principios mucho más fuertes. Es la afirmación de la vida de la comunidad, el aprecio por el consenso, deber de hacerlo factible. Hay principios éticos que hay que discutir, que hay que enseñar y hay que empezar a practicar. Si no, queremos la ayuda de comunidades religiosas que, como dije, tienen su agenda y algunas agendas muy conservadoras y en contra de lo que se pretende a un nivel de la cuarta transformación. Enrique, yo te agradezco mucho tu confianza aquí para conversar sobre este tema, que indudablemente es fundamental. Y bueno, abrirnos a un debate que estamos empezando. No se trata solamente de a rajatabla decir la separación de Iglesia-Estado, de tener actitudes ni laicistas ni secularistas, pero tener mucho cuidado cuando abordamos este tema, porque la relación entre ética y poder, entre valores y principios éticos, frente al ejercicio de gobierno, es una tarea fundamental en lo que estamos jugando con la laicidad del Estado. Estamos también perfilando el tipo de diálogo, el sistema de libertades que nos hemos creado y, sobre todo, una manera de convivir de manera pacífica entre diferentes, en tolerancia, en armonía. Eso es lo que hemos aprendido de la laicidad del Estado. Y hay que debatirla. Si hay que cambiarla, cambiémosla, pero con un debate de altura. Soy Bernardo Barranco, le agradezco su presencia y nos vemos la próxima semana aquí, en Sacro y Profano. Gracias por ver el video.